Muy bien, pues en esta ocasión venimos a visitar aquí, ¿es un refugio Lupita? Así es, es un refugio de gatitos y perritos, todos rescatados en condición de calle, abandono, maltrato. Lupita Hernández, para que sepan un poquito más de lo que ella hace, estamos aquí en la locación en... Estamos en San Nicolás de los Garza, en Haciendas de Nahua. Muy bien, el objetivo de este programa es para que ustedes sepan lo que la compañera está haciendo, lo que ella podría necesitar, si tú quieres ayudar a algún perrito, algún gatito, ahorita nos va a comentar más. Así que vamos hacia adentro. Hacia adentro. Si quieres ir. Miren, incluso acá tengo cenizas de los perritos. Bueno, pues aquí estamos con un poquito de calor, ¿verdad? Sí. Pero, ¿nos puedes comentar cuántos tenemos aquí entre perros, gatos, cómo se llaman, lo que tú gustes? Mira, actualmente tenemos 25 perritos y 17 gatitos. Este, como les comento, todos son rescatados, todos son rescatados de la calle, de maltrato, abandono. Todos están en busca de hogar, en hogar responsable. Ya, ahorita todos están esterilizados, vacunados y desparasitados. Esto que estás comentando de esterilizados, este, vacunados, ¿tú lo haces en la persona? Así es. Yo me... ¿Tú los llevas? Así es, exactamente. Yo, de hecho, yo soy la que me hago cargo de todo. Voy al rescate, voy a los rescates, los llevo a la veterinaria, los llevo a la veterinaria, y ahí mismo, pues ahora sí que ya me dicen qué problemita trae. Y algo importante, fíjense, me dicen que aquí tienes las cenizas, mira, si gustan aquí. A ver, esto, ¿de cuáles son? ¿Cuántos son? Mira. Mira, está Simba, Simba fue nuestro primer rescate, él murió el año pasado, está gordo, murió este año, y acá abajo también tenemos a Hop, Fernandinho, Hop era una perrita, Fernandinho un gatito, Paloma un perrito, Kitty un gatito y Pantera otro gatito. Estos dos eran perritos también. Oye, ¿y esto que los tienes en cenizas, se significaban mucho para ti o por qué decidiste? No, mira, la verdad es que cuando se rescata un perrito y que ya no se puede hacer mucho por él y que, pues bueno, llega a morir, sí lo mandamos ahora sí que a cremar, porque no tenemos aquí en su casa, no tenemos dónde enterrarlo. Entonces, he perdido para que se vayan ahora sí que, bueno, es sentimental, a lo mejor sería muy sentimental, pero para que se vayan con un poquito de cariño, ¿verdad? Y que tengan ahí un lugarcito, a pesar de todo lo que sufrieron en las calles, ¿verdad? Oye, ¿y cómo empezó, Lupita, esta iniciativa que tú tienes de ayudar a los... A mí me parece algo muy fregón, por eso me di la vuelta. ¿Cómo empezó esto? ¿Cuánto empezaste y qué te motivó? ¿Qué onda? Mira, todo empezó en el año 2015. Nuestro primer rescate fue Simba, que es el que murió el año pasado. Él nunca se adoptó debido a que no convivía con niños. Ahora sí que empezó con... ¿Qué te podía decir? Como Simba es, bueno, lo voy a adoptar, ¿verdad? No lo encontramos en unas vías del tren. Y de ahí, posteriormente, lo puse en adopción, pero no salía, no salía. Volví a encontrar otro perrito y dije, bueno, igual voy a hacer lo mismo. Y así se fue, uno, tres, otro, uno, tres, otro. Y bueno, hasta que se convirtió esto en ayuda, un callejito, ¿verdad? A adaptar mi casa, su casa, para ellos. Es lo que te iba a preguntar, o sea, aquí es tu casa. Así es. Así es, aquí yo vivo con mi familia. Pero les digo, ya la casa, como puedes ver, ya es más para los gatos. Incluso los sillones los compramos para ellos. Es una gran obra de altruismo que estás haciendo y también de que te apoyen, ¿verdad? En tu casa. Así es, sí, sobre todo ahora sí que mis hijos son los que me echan la mano ahí, este, porque bueno, también para hacer todo esto y para lograr todo esto, pues bueno, uno tiene que trabajar, ¿verdad? Yo se servido de trabajar, trabaja de noche, y con mi sueldo es que logro mantener ahora sí que a los perritos y los gatitos. Es que lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cuántos, me puedes permitir, o sea, otra vez, ¿cuántos perros son? ¿Veinticinco? Veinticinco. Y diecisiete gatitos. ¿Y dónde están los veinticinco perros? Los tengo acá atrás, no sé si quieras pasar. Vamos a ver, vamos, vamos. Mira, aquí está ella. Mira para que los vayas, bueno. Ay, ahí está, es el bebé de la perra. Fíjate, mira los gatos. Y nomás, si quieres, nomás para que los pasen desde aquí. Adelante. Si quieres, puedes ir mencionando. Mira, por aquel lado tenemos a Mía, que es la del collar rojo, este peludito es Max, tenemos a los dos hermanitos, los dos caballitos, Tucuitico, tenemos a Chata, por ahí anda este Frankie, perdón, Frankie, y posteriormente del otro lado también tenemos, tenemos a otra parte, este, ahorita, mira, lo que les ponemos ahorita con este calorón, les tenemos un abanico, les ponemos su bote de agua con botes, botellas de agua congelada para que esté fresca su agua. Aquí la tengo dividida, el patio es como una L, ¿sí? Entonces, de este lado tengo a unos, y de aquel lado tengo a otros, que ahorita también igual si quieren verlos por de aquel lado, ¿verdad? Vamos a checar cómo está todo el rato, vamos. Sí, este, perdón. Con abanico. Mira, por ahí ya salió otro. Déjame poner aquí, si quieres probarlo aquí, en la punta acá. Es para que vean, ellos tienen también afuera y un abanico inclusive, aquí está. Sí, aquí está. Están los 25 perras. Y acá están otros más. Acá tengo, acá está la otra parte. También en esta área, también les tenemos el abanico. Huelves de agua. Bueno, ahí están los 25 perros para que vean. Allá dentro todavía hay otros que no vieron, ahorita los bajamos para que vean. Ok, vamos. Dele gatito. Vengan. Bien, andan gatos también, patito. Que hay más. Sí. ¿Y patito? Ah, ya se va, es que andan. Como allá arriba está el clima, o sea, son bien traposos, se van para el clima. Como comentas, Lupita, en serio, esta sí es una casa, pues, para ellos, ¿verdad? Así es, así es, totalmente, este, como pueden ver, está adecuada totalmente para ellos, tanto el patio, aquí adentro, es totalmente de ellos. Oye, ¿qué te decía, por ejemplo, tus papás o algo que opinaban de qué, qué onda, por qué? O sea, ¿cómo te impusiste? ¿Cómo pusiste tu voluntad aquí? Mira, incluso desde chiquita me gustó, ¿verdad? Este, mis papás, pues, sí, como que medio me dejaban, pero todo inició ya más cuando me casé. Ahora sí que el que fue el que me aguantó fue mi marido, el que tuvo que aguantar que yo empezara con esta locura, y pues, bueno, este, hasta ahorita sí, así estamos, ¿verdad? Importante el apoyo ahí. Y fíjense, ahí está, ahí era otra casita ahí, si quieren checar. Oye, entonces, ¿cómo le haces? A ver, una pregunta, y para los que nos están viendo. En la limpieza, ¿cómo le haces para prepararte en la limpieza de todo lo que hagan los desechos? Sí, mira, aquí se limpia cuatro veces al día, tanto afuera como adentro, ya que, pues, bueno, más con este calor los olores, pues, bueno, son más penetrantes, ¿verdad? Igualmente, o sea, de todo eso yo me encargo en el transcurso del día, ¿verdad? Mi hijo también es el que me echa mucho la mano. A veces, por lo que pedimos también, donaciones es por artículos de limpieza, ya que sí se gasta mucho artículo de limpieza. Algo importante, Lupita, es, por ejemplo, donaciones. ¿La gente cómo te llega? ¿Solamente por redes sociales y cuáles son, si quieres mencionar, como que ahora vamos a poner? Sí, mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Ayuda Un Callejerito Oficial. Ahí yo subo todos los casos que tenemos de perritos rescatados, de gatitos rescatados. Ahí solicitamos el apoyo si alguien quiere apadrinarlos. Pueden hacer su donativo directamente a la veterinaria, Clínica Veterinaria Juan Pablo II, que se encuentra en el centro de San Nicolás. O tenemos, manejamos unas cuentas ahí. Ahí lo que pueden hacer es que pueden hacer su donación. Al momento que hacen su donación, yo lo que hago es, se les manda comprobante en qué se utilizó su aportación, su dinero, su donativo, para que todo sea totalmente transparente, ya sea para comprar alimento, a buena veterinaria, comprar artículos de limpieza, todo, ¿verdad? Y que vean que todo esto es transparente y que todo el donativo que ellos nos puedan dar es para los perritos y los gatitos. Y por ejemplo, Lupita, si yo quiero, por ejemplo, quiero adoptar un perrito, ¿me puedo dar la vuelta aquí o qué es lo que la gente hace, cuál es el proceso? Mira, cuando quieren adoptar, bueno, en la página siempre está ahí disponible, ¿verdad? Me mandan un mensajito, oye, ¿sabes qué? Quiero adoptar. Yo ya les pregunto qué tipo de perrito andas buscando, chico, mediano, grande, juguetón, activo. Entonces, yo les envío una encuesta, me contestan esa encuesta, donde me adjuntan el área donde va a estar el perrito o el gatito, comprobante de su INE, y pues ya, es todo, ¿verdad? O sea, es un proceso súper sencillo. ¿No requiere dinero? ¿Cuánto requiere? Mira, lo que les decimos es si quieren dar alguna donación. Puede ser en efectivo, puede ser en donativo de... En especie. Exactamente, en especie. Ya que el perrito, pues, se va esterilizado, vacunado y desparasitado. Y digo, bueno, simplemente la esterilización no sale en mil... Eso cuesta. Eso cuesta. Exactamente. Entonces, sí, les decimos... Ahora sí que lo dejamos ahí al criterio de ellos, ¿verdad? Pero, bueno, así como una cuota, sí, no hay. Ok, fíjate qué importante. Pues sí, la desparasitación, este, todo esto lleva costos. Entonces, pues, es lo más altruista que es posible, se puede, ¿no? Entonces, a ver, si quieren, este, apoyar económicamente, tú los pones en tu Instagram, yo lo he visto, ¿no? Sí, así es. Está todas las formas en las que pueden apoyar, ahí aparecen en redes sociales. Oye, ¿y alguna experiencia? La vamos a poner como queda aquí en el YouTube para que la chequen y también en los cortos de Instagram. ¿Alguna experiencia en especial, así que quieras narrar, así con la gente de tu quehacer? O sea, ¿qué quieras compartir con nosotros? Mira, pues... ¿Puede ser buena o triste o lo que tú gustas? Sí, yo creo que hace, que será como un mes y medio, nos tocó que nos donaron alimento envenenado. Este, se nos murieron cuatro perritos y cuatro gatitos. Y la mayoría, incluso, tú puedes ver todavía, muchos están todavía muy flaquitos porque se han batallado en reponerlos. Fue una experiencia muy dura porque jamás imaginamos que una persona tuviera el corazón para hacernos eso, ¿verdad? No se han encontrado los responsables, pero sí, 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 todavía ahora sí que tenemos el sentimiento y ahora somos un poquito más precavidos al recibir donaciones, ¿verdad? Tratamos de que cuando nos van a dar alguna donación, ya sea que vengan directamente para nosotros conocer a la persona o si nos las van a enviar por medio de algún taxi de aplicación, ya nosotros ya tener los datos, ¿verdad? En este caso, entonces, que la verdad me hace un caso atroz lo que está pasando, la verdad, pero hay gente muy mala. O sea, ¿tú te diste cuenta? No se veía a simple vista, me imagino, el veneno. No, 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 no. Mira, nos contactaron por medio de la página, nos dijeron, vamos a hacer una donación. Nosotros, ah, pues sí, genial, te la vamos a enviar por medio de un taxi. Y yo, ok, este, pues si quieres mándame la ruta para ir, no, te avisamos cuando esté afuera. Y así fue, cuando estaba el taxi afuera, nos avisaron que ya estaba la donación, nosotros pues la agarramos. Y en ese momento estábamos solicitando apoyo de alimento. Entonces, lo que hacemos es, ya nos queda muy poco, agarro el alimento, agarro el alimento y lo revuelvo con el que ya teníamos. Entonces, se los doy como a los, ¿qué será? 20 minutos, 20, 25 minutos empezaron a vomitar, empezaron a hacer del baño sangre. Pues, a veterinaria todos. Ya cuando ya vimos detenidamente el costal, vimos que traía pequeños agujeritos como de jeringas, este, y ya analizaron el costal y me dijeron que le habían inyectado tipo como anticongelante. Y eso fue lo que provocó la muerte de los perritos. ¿Tú por qué crees que alguien haría eso? ¿Por qué alguien hace eso? ¿Tú qué piensas? Mira, la verdad yo creo que es gente que no tiene corazón, o sea, que nada más está ideando para ver. ¿Un daño? Un daño, hacer un daño a la sociedad, ¿verdad? Y yo siempre le digo esto, o sea, si alguien es bueno con una mascota es porque, buena mascota es una correlación, o sea, con un perrito, y alguien que no tiene como que a lo mejor cuidado, corazón o empatía con estas, con estas, este, criaturas, pues yo creo que es un indicador que también es mala persona, o sea. Así es, sí, o sea, definitivamente, incluso nosotros decíamos, bueno, vecinos alrededor que nos molestaban, la verdad, nunca hemos tenido ningún problema, incluso a nuestros alrededores también se sorprendieron por esta acción, pero sí, yo creo que es gente que no tiene corazón y que, pues bueno, nada más está ideando a ver, hacer el daño, pues, a la sociedad, no sé, ¿verdad? Porque digo, no sé en qué les pueda molestar los perritos y los gatitos, pues como ustedes ven, aquí está, está todo limpio, está todo bien. Y aquí es todo el proceso, yo estoy viendo que, por ejemplo, o sea, sabemos muy bien los que sabemos de mascotas que lo excelente es de que esterilizados y todo, o sea, por la cuestión ambiental, si quieres mencionar. Exactamente. Y tú te haces cargo también de esto, todo. De todo, de todo, exactamente, este, así también, este, por decir, los gatitos, los gatitos ahorita ustedes los ven y los gatitos son totalmente de interior, o sea, no salen para nada, para nada, ellos son totalmente de interior y ellos no pueden salir, este, porque igual, digo, también es un peligro para ellos porque, pues, estamos de acuerdo que a muchas personas no les gusta, ¿verdad? Y hay otras personas que no les gusta pero no les hacen daño y hay otras que no les gusta y les hacen daño, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante el que el gatito que se adopta sea totalmente de interior. Entonces, ahorita ya tienes un, este, un surplus, si dice en inglés, ya tienes, este, una sobrepoblación aquí, entonces los invitamos también a que si quieres un gatito, si quieres un perro, pues, ahí vengas en Instagram, por Facebook, o por Twitter, inclusive, ¿verdad? Exactamente, sí. Y, pues, que lo adopten, es algo muy bueno y, pues, aquí están, ¿verdad? Entonces, la gente que busca, aquí están. Sí, así es, yo lo que siempre les digo es, adopten, adopten, no compren, no compren. Oye, y luego la otra, hay una ley que acaban de, ahorita como que están modificando, ¿verdad? Que es del maltrato animal que me parece súper bien, ¿qué nos puedes comentar? Mira, la verdad es que está, en lo personal, bueno, me encanta, ¿verdad? Porque muchas veces, cuando uno compra un perrito, en este caso de la ley de que ya está prohibido la venta de animales, muchas veces uno va y compra un perrito, si tú quieres uno de raza, un PUC. Hemos rescatado perritos, incluso él era un PUC, este, otros de acá eran de raza, una Golden, que al principio les parece muy bonito, ¡ay, qué bonito! Pero ya nada más crecen y se les hace un problema, entonces, ¿qué es lo que pasa? A la calle. Y si ese perrito se va a la calle y se junta con otros perritos, empiezan a reproducirse. Entonces, es un problema. Exactamente, ya es un problema. Entonces, por eso, por ese lado, me encantó esa iniciativa, y lo que les decimos, si vas a tener un perrito, un gatito, que sea con responsabilidad. Y siempre, bueno, esterilizar, porque al final de cuentas, aunque los que éramos muchos no dejan de ser animalitos, y ellos van a buscar la forma de salir, ¿verdad? Oye, el más nuevo es el que está aquí, mira, ahí está contigo. Sí, de hecho que está. Para que lo chequen, mira. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Peach, Peach y Princesa, sí. Peach y Princesa. Ah, ahí está Princesa, para que la vean, mira, esa está. Sí. Princesa y Peach, acá está, mira. Sí, 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 ellos son los más recientes. Ahorita, ahora sí que con el calor, pues, bueno, como ellas. ¿Cuánto tiene? Tiene ocho días, ocho días, ¿verdad? Dos semanas. Dos semanas, dos semanas de hacer. De una vez, ahí está, bien chiquita. Sí, sí, este, él, ahorita aún está con su mami, todavía está de lactancia, pero bueno, pues, también próximamente va a estar en algo. Claro, claro. Es una niña. Sí, una niña muy, muy bonita. Bueno, por lo que se ve, pues, va a ser tamaño grande. Ahora sí que hay que buscar que tengan el lugar adecuado para, para ellos, ¿verdad? Y los gatitos, ¿quién es el más joven o qué? El más joven, mira, ahí anda el amarillito. ¿Lo traes tú? Ah, sí, lo vimos. Acá está, mira, acá está. Esos, esos dos, son, los dos son machitos, incluso, él se va recuperando, él tuvo una cirugía, tenía toda su patita, ahora sí, la de aquí, se le quebró toda su patita, tuvo una cirugía y ahorita ya, ya mejoró. Mira, volvemos a lo mismo de la maldad de la gente. Al analizarlo, el doctor, la radiografía, nos dice que fue un pisotón, o sea, lo vieron y fue así como de que, porque fue el corte limpio. Se iban a hacer daños, nomás por la maldad. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, bueno, pero mira, ya, ya él anda como si nada. Ahí está la princesa, miren. La princesa y está ya cuidando a su bebé. ¿Y este gato qué onda, mira, para que lo chequen aquí? El cachete, él es un gatito ya adulto, él ya se respetó. ¿Cuántos años tiene? Él tiene dos años, dos años y medio, este, de hecho, él fue uno de los que sufrió de lo del envenenamiento. Se salvó. Sí, estaba más gordito y, este, ahorita, pues, ahí más o menos ahí va. Sobreviviente, entonces. Sobreviviente, sí. Ahorita tenemos ahí en jaulita aquel, ahí lo acabamos de rescatar. De hecho, él ahorita va a veterinaria. Es un gatito feral, pero bueno, sí se dejó agarrar. Feral, sí me parece que, bueno, ha estado en la calle, no convive mucho, se batalla para que lo agarren. Pero bueno, como está enfermito, yo creo que sí, ahora sí que dijo, bueno, pues, ahí agárrenme para que me curen. Porque sí, ando un poquito delicadito. Pero una pregunta, ahorita que estoy viendo, así, esta cage, esta cajita, ¿cuántas cajas tienes? De esas. Tiene que tener un buen ahí atrás. Sí, de esas tendré como unas. Unas treinta o qué, ¿no? No, no, unas. Veinte. Veinte, sí, siete, veinte, veinte de esas. Y todas son que nos han donado. Por ejemplo, esas las utilizamos, por decir, el día de mañana tenemos un evento en las arboledas. Ahí lo que hacemos es echamos a todos los gatitos, perritos, y los llevamos al evento para que la gente pueda verlos, conocerlos. Entonces, y ahí sí los pueden, este, hacer el proceso de adoptarlos. Sí, 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 exactamente. ¿En qué lugar está el lugar? Mañana. Te pueden contactar, sí, físicamente. Bueno, físicamente, siempre es cada tercer domingo de mes, en Parque Línea en las Arboledas, aquí en San Nicolás de los Garza. Ahí es donde estamos cada tercer domingo de mes. Incluso, igual, cuando llegamos a tener algo que nos den oportunidad en otro parque o en otra área, también lo publicamos en las redes sociales. Tercer domingo del mes, ahí en las Arboledas. Exactamente, aquí en San Nicolás de los Garza. Claro, para que vean, ya hay mucha información, ¿no? Así, tercer domingo del mes en las Arboledas. Sí, así es, ahí los esperamos, mañana vamos a estar ahí, entonces si nos pueden acompañar, pues bueno, estaría genial. Y si no, contáctenos por las redes sociales y pueden venir aquí a ver a los perritos, a los gatitos y a ver de cuál se enamoren. Bueno, vamos a subir este video en YouTube y en las demás redes y vamos a ver si rinden los frutos, ¿no? A ver, tú me vas a comentar, sí. Oye, ¿sabes qué? Sí, 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 no, te digo, este, yo ahora sí que con toda confianza, yo como les digo, todo, todo, todo suma, la verdad, todo suma, no hay donativo pequeño. Oye, y luego, bueno, yo sí tengo consentidos en mi casa, tengo, Goliath, le voy a poner la foto aquí, le voy a poner la foto así, pa, en la edición. El Goliath, fíjate, tiene ya nueve, va para diez años, imagina, ahorita que me dijiste que es adulto, él de dos, dije, no, hombre, imagínate, Goliath es de mil años, es un Rottweiler. ¿En serio? Es buena onda. Órale, qué padre. Sí, ahí después te lo muestro. Ándale, sí. ¿Qué te voy a decir? ¿Cuál es tu, cuál es un de tus consentidos? Que tengas así, o que tengan más, sí, es una pregunta difícil, una pregunta difícil, no me gusta, pero todos, pero que tengan más afinidad contigo. Mira, a lo mejor afinidad no, pero que ya tienen mucho tiempo con nosotros y que por eso les tenemos cierto cariño, es Tortu, esa gatita negrita. Esta que está aquí. Sí, Tortu, y Muñeca y Odi. Son las. Esos. Exactamente, estas tres, son las que, Odi también ya tiene mucho tiempo con nosotros, tiene nueve años con nosotros. Nueve años. Este, nueve años, está desde que tenía dos meses. ¿Quiénes se fue ella? Ella. Ah, sí, ya. Y Muñequita tiene cinco años, este, y Tortu tiene diez años. Sí. Entonces, esos son los que, ah, bueno, digo, y si se adoptan, digo, todos están. O sea, es lo que te iba a preguntar, a ver, esos que tú quieres mucho, o sea, ¿estarías dispuesta de que no pasa nada? Sí, 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 exactamente. Yo como les digo, mira, como pueden ver, son demasiados. Entonces, yo por más que les ponga, yo les pongo toda la atención del mundo, pero necesitan amor, ahora sí que, aunque sea de tres, ¿verdad? Que sean tres perritos y que sea el amor solo para ellos. Y para cerrar, para no quitarte mucho tiempo tu día, este, ¿siempre tuviste eso? Desde niña, ¿te acuerdas que tenías esto de ayudar a los perritos o a los gatitos? ¿Siempre tuviste este amor hacia ellos o cómo nació? Sí, 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 mi papá, mi papá era el que él. Te transmitió eso. Exactamente, mi papá, que en paz descanse, es el que me transmitió eso, y desde chiquita, este, me acuerdo que, no sé, me encontraba un perrito tirado, enfermo, y según yo, como niña, hacía lo que podía para curarlo. Entonces, esto es desde chica. Oye, entonces la gente te puede brindar desde comida, este, cuestiones de limpieza. De limpieza. ¿Ya? ¿Aparato de limpieza y qué más? Artículos de limpieza, material de curación, donativos de la especie, ya sea de croqueta, lata, sobres, o puede ser su donativo en efectivo a las cuentas que tenemos, y como les decimos, se les manda el ticket o comprobante o nota. ¿En qué se utilizó? En qué se utilizó, o puede ser también directamente a la veterinaria. Hombre, un gustazo, la verdad, aquí estamos, aquí es San Nicolás, ¿no? San Nicolás, sí, San Nicolás de los Garza, en Haciendas de Anáhuac, aquí está. Haciendas de Anáhuac, eh. Hacienda Teocali. Teocali 105, así es. Muy bien, está muy cerquita aquí de la avenida Barragán, entonces, la verdad, me da mucho gusto conocerte, Lupita, y. Igualmente. Y se me hace muy padre lo que estás haciendo, y pues aquí la intención era del canal de venir contigo, este, nos comentaron de lo que estaba haciendo, y pues a ver si te podemos ayudar en lo que se pueda, y la gente, si quieres hacer una buena obra, igual no la hagas luego, luego, pero piénsalo, y pues aquí ya puedes ayudar de las maneras que dijo Lupita, y si quieres tener una, adoptar, pues también, qué mejor lugar. Exactamente, también así, contáctenos y nosotros aquí con mucho gusto, ahora sí que los atendemos. A ver, nos faltó una última parte, aquí, nos faltó una última parte, Lupita, esto qué onda, a ver, para que chequen aquí. Sí, ya se me estaba pasando, hablando de las formas que pueden apoyarnos, también tenemos la donación de PET, lo que hacen es que vienen, nos donan PET, y nosotros lo cambiamos en una empresa conocida, y ellos nos dan artículos de limpieza, a cambio. Entonces también aquí ayudan en la cohesión ambiental para esta función que estás haciendo. Exactamente, ahora sí que son dos, dos, dos pájaros. Exactamente, exactamente, ahora sí que ayudamos también al medio ambiente, y bueno, a causa de eso, pues también están ayudando. Una buena causa. Exactamente. Muy bien, pues esto es Agramón y Compañía, suscríbanse, y sobre todo, sigan las redes, otra vez las redes, ¿cómo se llaman? Facebook, Ayuda Un Callejerito Oficial, Instagram, Ayuda Un Callejerito Oficial, y Twitter, Ayuda Un Callejerito Oficial. Aquí está la playera, miren. Sí. Muy bien, y ahí en las arboledas, los domingos, tercer domingo, ahí pueden buscarla en persona. Esto fue todo, Agramón y Compañía, hasta la próxima. Gracias, Lopita. Hasta luego.